Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Hez y bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a este su canal. Antes que nada, quiero invitaros a que se suscriban, a que le den like y a que compartan este video para que podamos llegar a hacer más, más y más. El día de hoy vamos a hablar de esta planta que justo ya están viendo en sus pantallas, la cual es la parte 3 de plantas colgantes, que anteriormente ya había hecho dos entregas más de plantas colgantes, esta es la tercera, viene una más, pero más adelante. Antes que nada, les presento a esta planta, es un senesio peregrinos, o también conocido como planta colgante delfín, planta delfín. Esto se debe, perdón, debido a su forma en que tiene cada una de estas hojas que parece un pequeño delfín. Más adelante se las voy a mostrar más de cerca para que pueda notar que realmente parecen pequeños delfines. En lo que hablemos un poquito más de esta planta, vamos a hacer lo que hemos hecho en cada video de esta planta, que es transferir esta planta a una cara. ¿Recuerdan mi idea que tenía de poner estas plantas colgantes en macetas de caras? Bueno, esta no se queda atrás, vamos a hacerlo, y mientras platicamos de ella, me van a acompañar a hacer este cambio. Sus cuidados Esta planta es muy similar a los cuidados de los cuales hemos visto anteriormente. Es una planta que de verdad no hay mucha complejidad para poder cuidarla, pero sí tiene que tener sus pequeños cuidados. De primera instancia recordemos, a estas plantas les gusta mucho el sol, pero no excesivamente y no de sobremanera. Es muy importante que podamos ponerlas en un lugar donde les dé mucha iluminación. Tal vez no el sol directo de igual manera. Si ustedes no tienen algún lugar en donde les dé el sol directo, no es necesario que busquen uno, solamente que esté muy bien iluminado, ya que les gusta mucho esto a estas plantas. De igual manera, el riego puede ser aproximadamente cada 8 días, cada 15 días, dependiendo del clima que manejen en donde ustedes viven. Yo por lo general, ahí está el riego cada 15 días, el riego no es tan constante, y de repente, últimamente ha estado lloviendo aquí en donde yo vivo, lo cual es muy extraño en esta época del año, vamos a decirlo de esta manera, pero ha estado lloviendo, entonces, como yo las tengo en la parte de afuera, en la Intemperie, pues se han estado mojando con el agua de lluvia, por lo cual pienso que no está mal, ya que no han sido demasiadas lluvias, solamente ha habido algunas. Entonces, dependiendo de cómo vean su clima, es muy importante el riego de esta, precisamente para evitar pudriciones. Recuerden que no deben tener miedo a exponer mucho al sol, a no exponer a tanto, es poco a poco en cuanto a esa experiencia. Todos esos consejos que yo les doy, precisamente están basados en la experiencia que yo he tenido en el cuidado de estos. Entonces, esto se los paso yo a ustedes, para que pueda ser más fácil para ustedes, identificar alguna planta, o de igual manera saber cómo cuidarla, cómo reproducirla, es por eso que yo hago estos videos, para que ustedes puedan aprender mucho más acerca de esta planta. Su reproducción. Para reproducir esta planta es muy sencillo. Recuerden que en cada video que les hablo, o que les hago, perdón, les explico que es muy sencillo reproducir algunas plantas. Por ejemplo, esta planta actualmente, pues, tiene como pequeños bordecitos entre hoja y hoja. Podemos cortar una parte de esta, un poco mayor a 10 centímetros. La mía aún está muy pequeña, entonces, si quisiera hacer esto, creo que no se podría del todo bien, o necesitaría un poco, que estuviera un poco más grande para poder hacerlo. Pero, precisamente por eso hice este cambio, para que pudiera crecer de mejor manera. Entonces, ustedes pueden quitarle una ramita a esta planta. Pónganle en una maceta con sustrato. Yo les recomendaría que la pongan, o la enreden en la maceta como si fuera una espiral, para que pueda hacer, y la pongan en donde haya mucha iluminación. Que no le dé sol directo, porque puede llegar a matar a nuestra planta. Entonces, si tiene mucha iluminación, con eso poco a poco va a ir desarrollando, y estar humedeciendo la tierra de vez en cuando, para que esto pueda mejorar el crecimiento de este. De igual manera, si ustedes pueden, y tienen la oportunidad de comprar un enraizador, se lo pueden poner en el borde de donde hicieron el corte de la planta, para que pueda ayudar a que crezcan de manera más rápida sus raíces. Recuerden que esto es conforme vean ustedes. Yo en lo personal, no utilizo enraizador. Yo utilizo, o lo hago a la vieja escuela, vamos a decirlo de esta manera, como les expliqué hace un momento. Pero, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, también es muy bueno que lo puedan hacer, para que se pueda desarrollar, perdón, de manera más rápida y de una manera muy buena para el crecimiento de esta planta. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho acerca de esta planta directamente, y que si en algún momento la quieren, puedan comprarla, reproducirla, o se la puedan regalar a alguien, que de verdad es muy, muy bonita. Los invito a que se suscriban, le den like y compartan este video con todos, para que podamos llegar a ser una gran, gran familia. De igual manera, si conocen a alguien que quiera saber acerca de los cuidados de esta planta, o acerca de alguna otra planta, pueden redireccionarla a mi canal, donde he hablado de varias plantas de las cuales yo tengo. Así que, también los invito a que se me sigan en mis redes sociales, en mi Instagram, donde aparezco como Hesplants, para que no se pierdan ninguna foto de estas hermosas plantas. Y bueno chicos, así fue como quedaron al final ya puestas en la pared. La verdad, me gusta mucho como se ven, porque, pues ahí pueden ver ya las tres plantas que hemos hecho hasta ahorita, que es el Cenecio Radigans, el Cenecio Rosario, y en este caso, el Cenecio Delfín. Bueno, justamente les estoy mostrando la floración del Cenecio Rosario, que es muy bonito, y sí, si huele a canela, su flor. Así se ven, espero que les haya gustado este video, y sin más por el momento, yo me despido. Recuerden, yo soy Hesplants, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.